y el fin de semana el gobierno departamental hizo entrega de 50 equinos al ejército nacional sobre todo al batallón que está ubicado en el corregimiento el caracol buscan que los militares patrullen y así eviten el hurto de ganado y el carneo el gobierno departamental hizo la entrega de apoyo con 50 equinos al batallón de artillería número 18 del ejército nacional en la vereda feliciano del municipio de arauca el acto protocolario se realizó en el batallón de artillería número 18 la vereda feliciano la gobernación del departamento arauca en el marco de las estrategias que corresponden al plan de desarrollo construyendo futuro invirtió 500 millones de pesos para mejorar las condiciones y atacar el delito de abigeato que se presenta en este sector con esta región del departamento esta inversión corresponde a la adquisición de 50 equinos corresponde a los atalajes y a lo necesario para que este equipo de animales junto con los hombres dedicados un pelotón dedicado a la lucha contra el abigeato puedan generar condiciones de seguridad para todos los ganaderos de este sector con ello continuamos ejecutando y contribuyéndole a las metas y al compromiso del plan de desarrollo construyendo futuro los habitantes de este sector de la capital araucana se mostraron satisfechos con la entrega de estos caballos porque se incrementarán más los operativos esta entrega que hace la gobernación es muy buena para el sector de la zona rural por el tema de la vigeato por el tema de seguridad porque nos hace falta mucho la presencia de la fuerza pública en todas las áreas rurales del municipio del corregimiento caracol por el tema de la vigeato por el tema de orden público por muchas cosas que vienen sucediendo en nuestro corregimiento hombre y darle gracias a la gobernación y por hacerle esta dotación a la fuerza pública porque es muy importante para nosotros tener la presencia de nuestra fuerza pública en toda la área rural del departamento arauca en especial en el tema de la vigeato porque es un tema muy complicado aquí en el corregimiento y en el departamento y yo creo que con esto nos ayuda a reducir un poco este tema de inseguridad y el tema de vida el ganadero de arauca genaro lo mónaco manifestó que en este sector del municipio arauca se presenta mucho el hurto de ganado agradecidos con el gobierno departamental con el secretario de gobierno edgar disman señor coronel quienes muy amablemente han enfocado precisamente en el delito mayor que tenemos en este sector que es el avigato entonces yo pienso que todos estos esfuerzos van dirigidos precisamente a combatir ese delito que es el avigato y el carneo parece muy positivo y ojalá se sigan implementando otras acciones para lograr desarticular estas bandas que están dedicadas a este a este delito también solicitaron al gobierno departamental que se dote al ejército nacional con motocicletas para patrullar en la temporada de verano puede es como una combinación de formas de combatir el delito no entonces por eso pedimos de que no solamente se haga con caballos sino con una mayor movilidad y la mayor movilidad que se puede lograr sobre todo en esta época de verano es con las motos e igualmente pues se debe aplicar la inteligencia porque como le digo hay todo una banda que roba sacrifica a los animales y los lleva a las famas en los transporte y los lleva a las famas de arauca y allá lo venden entonces eso está afectando fuertemente la ganadería en todo el departamento el ejército nacional agradeció a la votación entregada por el gobierno departamental el día de hoy con la presencia de algunos representantes de las asociaciones de ganaderos como a su sabana y fedegán y algunos de ganaderos muy presentes de la región han recibido con muy buenos ojos esta actividad que en casa la gobernación a bien ha donado al ejército para poder patrullar las sabanas el ejército desde el día de hoy como lo ha venido haciendo durante todos estos años va a estar atentos a la seguridad de todos los araucanos adicional a los caballos obviamente la gobernación también nos ha apoyado con medicamentos para estos ejemplares con alimentación por más de seis meses eso nos ayuda a tener sin duda alguna una gran movilidad un gran sostenimiento con el fin de poder mantener día y noche a los soldados en las habanas de arauca desde este trabajo en terreno con las comunidades evidenció que los principales factores que afectan la convivencia y seguridad ciudadana en el departamento son los homicidios hurtos acciones bélicas con grupos armados ilegales secuestro extorsión y por supuesto el abigeato en el departamento son los homicidios hurtos acciones y por supuesto el abogado en el departamento son los homicidios